Al COE Cantonal de Guayaquil llegaron el gobernador del Guayas, Alberto Molina, y el intendente provincial de policía Gonzalo Ortega con una decisión sobre los eventos públicos. No se van a autorizar los eventos masivos en la magnitud de la que nos hemos acostumbrado a observar. Los eventos que no superen las 400 personas podrán ser autorizados siempre y cuando tengan todos los requisitos formales para su respectiva ejecución. Tras este anuncio, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, dijo que en esa línea van las resoluciones del COE, por eso no permitirán espectáculos masivos, en especial los deportivos. Priorizando la seguridad de la ciudadanía y después de ver muchísimos informes, muchísimos informes de inteligencia, algunas capturas incluso de dinamita en caletas cerca de los estadios Barcelona, Melec y demás, la decisión de este consejo es no permiso para la noche amarilla ni la explosión azul. Durante la semana pasada decomisaron cargas de pentolita en una vivienda en el suburbio de Guayaquil, cerca del estadio de Barcelona. La decisión del COE no es solo una medida por el feriado de carnaval. Las prohibiciones permanecerán durante la vigencia del estado de excepción, mientras que la mañana de este martes, el gobernador y el intendente también participaron en una reunión de seguridad en Naranjal para socializar los procedimientos para autorizar eventos públicos. Hasta ahora, en Guayas, no se ha aprobado ninguna actividad masiva. El Ministerio de Gobierno convocó para este miércoles a los intendentes de las 24 provincias para actualizar los lineamientos de autorización de espectáculos públicos a escala nacional.